Romeo y Julieta, escena tres. Salón en la casa de la comp. Capuletos. Entró un Lady Capuleto en la nodraza. Lady Cap. Deme nuestra, donde esté mi hija. Date prisa y a ver el ser miei treses. Nodraza, por mi inocencia, de nos doce años. Le llame Cordario Mariposa. Dios no sabe dónde estás, Julieta. Entró, Julieta. Julieta, ¿qué hay? ¿Quién me llama? Nuestra, vosotros, madre. Julieta, aquí, señora, estoy. Dice, decide. ¿Qué ocurre? Lady Cap. Si trata de retrate. No razia. Los secretos habremos. No nos vuelve. No risa. No piensa mejor. Señor, y quiero que escuches mil consejos, ya que sabes que no linda edad crece mi hija. No raza. No raza. Y fue que sin errar en una hora su edad pueda descredos con ciertas. Lady Cap. Catorce noces complejas. No raza. No raza. No raza. A postura era. Catorce dentes. Tengo ahí solo cuatro y que no llega, pero cuatro falta para imprensarse. Dice, en agosto, dedica. No raza. 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 No la hermida, entrenada, interiora, para Susana que serán cancelo, y era tan buena para mí como os decía Campos catorce, cuando agosto llegue, y ahí sí los tendrá, cuando lo recuerdo, hace once años en que Delta Doromoto, fue distradida entonces, y no levidó aquel día entre todo, los diez años, estado el pie del palermo, me puse a cavar en mi pecho, el sol sentí la inmoventura estereada, vos que en vosotros es vosso, tenga buena memoria, y que mandaría, cuando pobre la persona se n'estaba estado, y que al lado ten me regó, y que todo lo hace falta, verán ese inundable, como se inmodeado, contra ese mi pecho, el pobre mod tembíambla, y que se os lo juro, para que no me hizo falta, aviso entonces, años cumpleaños, dice entonces, y que si tiene en pie, doy mi palabra, y podré correr, y dano, en las dos hombres, la vespera, sin más, sigelero, en que frente, en mi mirando, que del cielo goce, tan jubilaroso, llevando a la miña, vaya dijo, se bruces, te casete, con más juicio, con cerdas, de espaldas, no sé verdad, Julia, porque el virgen, por la virgen, juro, que no lloró, 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 llamase por pecadura, y dijo, si parece haber, si ahora las bromas, son, son, devrás, como anteño, llegas, y los mil de recordada, el que dijo que no regón, rezando a Julieta, mi caballo, me cayó ese tortula, y si reposo, recap, basta ya, y se suplicó, que te caes, no te reza, muy bien, señora, pero no me aguanto, te ganas, cuando recuerdo, lo sí que dijo se acabar, sus llorosos, y se frente días, tiene, os lo aseguro, con chicharón, como un huevo, de gallina, y golpe ese peligroso, en la pequeña, lloraba, con chicharón, amargamente, ya dijo, mi esposo, te jas, cae ese fin, te bruces, con más rucio, casada, y se espaldas, no es verdad, Julia, y cae, y se responde, Julieta, que se reprimas, por favor, te pido, no te reza, y terminando, ya por fin, silencio, que Dios, te febreza, con su gracias, eres, y lo más lindo, que, y criado, sin pues, el que ser tú, desposorosos, se verán, colmados, mis deseos, medicap, desposorosos, por eso, yo, os llamaba, para, hablarosos, de boda, y de, Julieta, esta dispuesta, para despostarte, Julieta, en honor, semente, no he soñado, no es tu raza, un honor, es, no fuese, no la única, no treza, que se tiendo, creía, que se jucio, más de más, mamaste, en mis pechos, y ahora, que se pensase, se catarse, más jóvenes, que tú, aquí, se verán, no blase de más, son madres, y yo misma, más chiquita, en tú también, fue madre, en fin, en tú, dir, muy, muy brevemente, quiero tu amor, aborrecer, prosperirse, no riza, que hombre, mi señora, señorita, es un hombre, que el mundo, en crearlo, vaya, además, por ser hecho, no de cerca, será, la de Capitán, entiendo, en todo, la gran bestia, de Verona, es una flor de Verona, es una flor de Verona, si no hay duda, la de Capitán, en que se dice, la de Capitán, llegarás, llegarás, y amarle, en verás, en la fiesta de esta noche, lee el libro que fija la parís, en hechizo, verás, en el escrito, con pluma, que se pose, se peliza, en la infunción que canto en Morena, en que equilibriamos, son sus recuerdos, sin, sin, En este hermoso libro hay el curso este más claro en su entorno de sus ojos en tal libro de amor y tanto precioso tal armante se rústica requerere para ser más hermoso un cubrito de pis vive en el mar y es ahora otro que la belleza externa cobra y otra cuando se dan el libro brocha de oro de dora y enda y contiene en gloria de aquellos participan de modo sermante entetienes de disfrutas frutaras en sus recuesas no sufrares menegua ninguna nodraza menegua dices que despuerte despedorate aumento la dicapuleta pero la amor de Paris se cumple ese amor intentare un amor mueve el amor más adorando y matarás lo que permita solo vuestro impulso y con la parda tender fuerza entra un creando creando señora la viento los inventados la cena esté dispuesto o se llaman señora preguntan por la señorita malrisan de la malrisa en la dispensa en fin todo en el punto debo ir la sirve son suplico que de ahí ya enas en segunda la dicapuleta vemos se la creando judieta la conde esté esperando no reza ende muchacha en busca en noches felices para días venturosos no rezareme no reza no reza no reza no reza Gracias.